Gracias por estar nuevamente con nosotros. Es grata su compañía. Y para esta introducción número 6 que titula De Adentro Hacia Afuera, me encuentro en las instalaciones de Adventistas Cumbres, aquí en la ciudad de Monterrey, en México. Y quiero agradecer al préstamo y a la sesión del SED y de las cámaras. Así que muchas gracias a mis amigos que hoy nos están acompañando. Me refiero a Luis Prieto, a Amner Romero, a Marcos Gutiérrez y a Israel Góngora, quienes han hecho un esfuerzo grande y han sacado tiempo para acompañarnos en esta grabación. Esta semana vamos a abordar un tema supremamente importante en el crecimiento espiritual. Y es cómo el Espíritu Santo obra en el corazón de las personas. Esto comienza cuando nos acercamos a Jesús, cuando vamos a Él, nos arrepentimos, Él perdona nuestros pecados y nos entregamos a través del bautismo. Pero este proceso que arrancó en el bautismo debe seguir creciendo, a veces lento, a veces rápido, pero lo sigue conduciendo el Espíritu Santo con el fin de lograr el cambio en el ser humano en su corazón. Es decir, que de mi deseo de ser obediente porque amo a Dios, pueda pasar al hecho de ser obediente porque amo a Dios. En este proceso actúa la gracia del Espíritu Santo. Y es una tarea que dura toda la vida porque cada vez que nos acercamos más al Señor, Él está haciendo una labor y es cambiar al viejo hombre por Cristo en mí. Pablo lo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Por eso vamos a abordar algunas herramientas que nos van a ayudar sobre el crecimiento espiritual para no preocuparnos exageradamente por los adornos externos, la vestimenta, la ropa, cómo nos comportamos, y que fue llevado al extremo por los fariseos de cómo comían, tratando de demostrar una superioridad espiritual que nunca lograron tener. Y también abordaremos aquellos elementos que impiden ese crecimiento espiritual. Así que gracias por acompañarnos. Repito, nuestro título es De Adentro Hacia Afuera. Lecciones de la Biblia A continuación Con el patrocinio de patreon.com Slash Daniel Herrera Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Nuestro texto para hoy está en Marcos 7.15 Nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien, lo que sale del hombre es lo que lo contamina. Vamos al primer punto. Yo lo he llamado la incredulidad. Voy a leer de Marcos 8, el versículo 11 y 12. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal a esta generación? De cierto os digo que no se le dará señal a esta generación. Si notamos muy bien la lectura, en el versículo 12 se dice, y gimiendo, es como si Jesús hubiera hecho un gran suspiro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no puedan creer? ¿Cómo es posible que no puedan creer? La incredulidad y la duda acerca de Jesús es el mayor bloqueo mental que tiene el ser humano para creer en Cristo. Los fariseos no pudieron creer en Jesús. Un mínimo número de fariseos pudieron creerlo. ¿Por qué? Porque se sentían superiores espiritualmente hablando con respecto a Cristo. Porque se sentían más inteligentes que ellos. Porque sentían que en su vida no necesitaban nada de Jesús. Este bloqueo hoy también muchas personas lo tienen. Su estudio, sus posesiones, qué sé yo, bloquean nuestra mente para la mayor necesidad del ser humano, depender de Cristo, depender de Él. Y es que noten que la incredulidad comienza a llevar toda una serie de cosas en sí. Cuando yo soy incrédulo me lleva a la crítica, pero es una crítica que juzga, porque no me satisface nada de lo que el otro dice. Y el siguiente paso es que cierro las puertas al Espíritu Santo y termino rechazando la salvación. Así que un primer impedimento para el tema de esta semana de crecer espiritualmente es ser incrédulos. Ahí está la Biblia. Podemos leerla y pedir al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para saber y creer. Vamos a un segundo punto. La tradición frente a la Biblia. La tradición a la que aquí se refiere Cristo está muy bien delineada en Marcos capítulo número 7, versículo número 5. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Aquí tenemos un problema de enfoque. Noten que no es un problema de alimentos, como muchos han dicho en esta conversación de Marcos 7. No tiene que ver con alimentos ni con lo que comemos. Simplemente Cristo lo usa como una comparación. Pero miren el enfoque. Ellos preguntan, ¿por qué no siguen la tradición de los ancianos? En lugar de preguntar, ¿por qué no siguen lo que dice la palabra de Dios? Es un problema grave de enfoque. Queremos hacer lo que diga el hombre. Pero nosotros necesitamos obedecer lo que diga Dios. Miren que en la Biblia tenemos la ley de los diez mandamientos. Usted la puede ver en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Pero también en Deuteronomio 31 encontramos una referencia a la ley de Moisés. Son muy distintas. Y aquí ha habido una confusión que le crean a las personas. Por eso la ley que fue abolida es la ley de Moisés y no los diez mandamientos. Es lo que yo llamo un problema de enfoque. Ahora vean conmigo el versículo ocho y el versículo número nueve. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Lavamiento de los jarros, de los vasos de beber y hacéis otras cosas muy semejantes. Les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Miren lo siguiente. Explico un poco la gran cantidad de tradiciones humanas que había, que Dios nunca las puso. El día sábado fue lleno de una cantidad de reglamentos que cuando Cristo viene a vivir, hacían del sábado un día supremamente aburrido. No se podía caminar más de cierta distancia. No se podían llevar cargas. No se podía auxiliar a nadie que tuviera una enfermedad. Tenía que muérase porque hoy es sábado. No se puede sanar a usted. Eso nunca lo dijo Dios. Eso lo puso la tradición humana. Ahora, en este caso, ellos querían mostrar su pureza espiritual lavando todo. Y ojo, diferentes tipos de aguas de diferentes lugares para lavar y purificar. Y lavarse las manos. Hacían una vuelta, se lavaban las manos. Comían, se lavaban las manos. Durante una cena o una comida, se podían lavar las manos muchas veces. Pero no era por una limpieza física. Ellos les querían mostrar a los que estaban alrededor que santos somos nosotros. Esta misma limpieza de manos es la misma limpieza que tenemos en nuestro corazón. Por eso Cristo hace el enfoque de los alimentos, cómo entran y cómo salen y qué es lo que realmente contamina. Ahora vayan conmigo al verso número 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, Cristo hace la comparación diciendo, miren, no se preocupen por la comida. Al final todo entra al estómago y se va para la letrina. Preocúpense por lo que está saliendo de ustedes. Ahí es donde está la confusión, creyendo que habla de alimentos, cuando está realmente hablando de la pureza del corazón. Entonces, Cristo está diciéndoles, afuera no hay nada que me pueda contaminar. Me explico. Debemos cuidarnos mucho con respecto a lo que consume nuestra mente. El tipo de videos que vemos, el tipo de música que escuchamos, las lecturas que escogemos. Esa es una decisión que yo puedo hacer. Pero vamos a pensar en un Daniel que fue puesto en Babilonia y que estaba sujeto a escuchar y a ver muchas cosas que no podía eludir. A esto se refiere Cristo con el texto del versículo número 15. Miren, a usted lo pueden obligar a ver, a leer muchas cosas, pero nada de eso lo va a contaminar si usted no quiere, si no cede. Aquí estamos hablando de la pureza espiritual, no estamos hablando de alimentos. Y Cristo dice muy en claro que hay unos asuntos que salen del corazón. Versículo número 18. Él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Así que lo que Cristo dijo era que no tenía ninguna necesidad de estar lavando sus manos todo el tiempo. Viene al vientre y va a la letrina. ¿Qué quiso decir Cristo con esto? El Espíritu se refiere a mi actitud, mis ganas de servir al Señor. Pero la carne es mis reales inclinaciones al pecado. Lo que esta semana vamos a estudiar es la lucha que existe aquí adentro, en el corazón. Dentro del ser humano solo hay contaminación. Entonces hay que meter cosas que lo descontaminen. Por eso nuestra relación con Dios. Y aquí aprovecho para que ustedes vean algo. Que el cambio en el ser humano viene desde el cambio interno del corazón, de adentro hacia afuera. Solo Cristo puede entrar en mi vida, cambiarla, hacerme una persona nueva y generar un cambio en un corazón perverso como el mío. Pero hoy muchas de las ciencias de la meditación están haciendo el cambio al revés. Hay que venir de afuera, de afuera, demuéstralo afuera para llegar adentro a encontrar en mí un ser superior. Miren que muchas veces se quiere cambiar este proceso de Cristo creyendo que la belleza está adentro y que hay que sacarla para que renazca un ser humano. Pero no, adentro está la inmoralidad y afuera está el Señor para llevarnos a su gracia. Ahora miremos el resultado de lo que Cristo está diciendo para que confirmemos que no se refiere a alimentos, sino a la contaminación que sale de nuestro ser. En 7, 21 y 22 dice lo siguiente, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Conclusión para este punto, hay que cuidar lo que comemos, por supuesto, pero Cristo aquí está más preocupado es por la reacción de los mismos fariseos. Se creían muy superiores espiritualmente, pero en el fondo dijo Cristo, ustedes me quieren matar y me quieren dañar a mí. La gran lección es, permitamos que el Espíritu Santo obre en nuestra mente para que cambie nuestros pensamientos y toda esta maldad se convierta en santidad. Vamos al punto número 3, fe y discriminación. Será otro tema durante esta semana y me refiero a Marcos capítulo 7, versículos 25 y 26. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Lo explicaremos durante la semana, pero déjenme decirles que Marcos es el único que dice que era griega y sirofenicia. Una combinación totalmente peligrosa. Era una mujer pagana, de una nación pagana, muy, muy pagana. Pero Cristo decide ir para predicar ahí, para mostrar que el Evangelio era para todo el mundo. Aquí hay una lección por aprender. Nos hemos vuelto discriminadores de las personas. ¿Saben que hay gente que usted y yo nunca le hemos dado el Evangelio y que se nos cruzan todos los días? Vivimos en el mismo edificio, trabajamos en el mismo lugar, nos encontramos muchas veces con ellos, pero ni esto le hemos dicho de Jesús. Eso es discriminar a las personas para la salvación. Y otra forma de discriminación es creernos superiores a otros, porque por la gracia de Cristo habremos logrado algún cambio y un crecimiento espiritual, pero eso es demostrar estar más perdidos que ellos. Cuando Cristo tuvo que decirle a los fariseos, con este orgullo espiritual les dijo, pues las prostitutas y los fariseos van adelante de ustedes al reino de los cielos. Hemos de cuidar siempre que nuestra vida espiritual glorifique al Señor, pues que Dios nos ayude a alumbrar con su luz y dar resultados y hacer las buenas obras, pero que no pensemos que somos más inteligentes que otros, que tengo más verdad que otros o que yo tengo mucho más derecho al cielo que tú. En este sentido, el Señor nos conmina y nos invita a tener humildad. Mire a su alrededor a quien ha discriminado usted e incluyalo dentro del mensaje de Cristo para que pueda encontrar su salvación. En un punto número 4, nos referiremos un momento sobre el tema de la levadura. Y la levadura aquí tiene dos símbolos. Vamos a ver en Mateo capítulo 13, versículo número 33, un concepto de la levadura, para que vean cómo las imágenes en la Biblia van cambiando. Mateo 13, 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos se parece a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. En esta imagen, la levadura es presentada como la obra del Espíritu Santo actuando en la persona, actuando en el ser humano. Y aquí es algo bueno el comparativo con la levadura. Hace crecer. De lo poco, saca mucho y es la obra del Espíritu Santo. Pero esta no es la aplicación que Cristo le está dando aquí en lo que estamos viendo en nuestro libro de Marcos del estudio de esta semana. Y lo veremos en Marcos capítulo 8. Pero hay otra forma de ver la levadura. Y miren conmigo, Primera de Corintios capítulo número 6, el versículo número 8. No es buena vuestra jactancia. No amasad sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura, de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, Cristo le dio a los discípulos para hacer este tipo de aclaración. Cuando terminaba la Pascua, empezaban los días de los panes sin levadura y se limpiaba la casa sin levadura. No se comía nada que tuviera leudado. Como un ejemplo de que como en la Pascua acepté el cordero, yo no tenía nada que ver con el pecado. En el tema de la lección de esta semana, hemos aprendido cómo el crecimiento espiritual nos debe llevar a una relación con Cristo, de tal manera que yo cada vez tenga que ver menos con el pecado. Todas estas lecciones van a ser complementadas con nuestros videos diarios de la semana y le recomendamos que usted los pueda seguir viendo y los envíe a otras personas. Vamos a dar gracias a Dios por esta importante lección. Oremos. Oh Señor, gracias porque nos permites crecer desde adentro hacia afuera, porque tú nos salvas y ayúdanos a entender cómo esa limpieza espiritual es tu objetivo para nuestra salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Gracias por ver el video